Que no tenemos miedo, alor, mi vida, 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 ya me voy Y se me hace de nuevo, eh, tan largo, mi vida, 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 mi vida Y se me hace de nuevo Y se me hace de nuevo, eh, tan largo, mi vida, 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 mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!